Pepe Marroquín, defensa lateral de la izquierda, Masay, Aguinaga, la llegada por parte de Ambriz, sacando un tiro que va abierto sobre la portería de Adolfo Ríos. Es que salió un defensa y el ingreso de un volante ofensivo zurdo como Horacio Rocha, Eduardo Trellas. No le queda otra al señor Matosas, hace lo que es adecuado, el tiempo se va, necesita goles, ya no tiene caso estar pensando en evitarlos sino anotarlos, aunque se queda Veracruz con tres defensas prácticamente al fondo y con Barra ligeramente adelante, así que para el equipo de Rayos habrá todavía mayor ventaja ofensiva porque serán tres hombres defensivos, está Becerril, está Martín Vázquez que es lento y está Ramírez y delante de ellos Barra, ya que Rocha va a flotar en la media cancha tendiendo hacia adelante. Este partido surgirá el primer semifinalista de la temporada, 91-92, Masay en el pique, Masay en la llegada, Masay al frente, la barrida por parte de Martín Vázquez. Y luego Pato Ramírez en cobertura defensiva, Peláez pedía la falta, León Padró Borja dijo adelante. Rocha, sale tocando para Tiburones Rojos de Veracruz, esférico sobre Almirante Palma, la salida al frente de Carlos Barra, desdobla con buena zancada, el toque sobre José Luis Malibran haciendo el giro, buen rechace de Ambriz, atrás el cabezazo de Becerril, Rocha, toca de primera intención para Almirante Palma, el toque al frente, atrás bien colocado Esquivel, cede sobre Alex Aguinaga, presionado por Almirante Palma, mete bien el cuerpo con mucho vigor, recarga para enderezar, toque con Rocha, el balón al frente Esquivel en recorte defensivo, cediendo al frente para la intercepción que hace Pato Ramírez, ahí está Gabri, el rechace de Esquivel, Pato Ramírez se revuelve, toca para Malibran, Comas en la cinta, desurda el disparo por parte de Jorge Comas, que va desviado sobre la portería de Nicolás Navarro, poniéndole fuego a la reacción Jarocha, en esta bala que mande por parte de Jorge Comas.